...latino, ganadora de 7 Grammys, tiene 27 álbumes editados y más de 100 millones de copias vendidas, ¡qué diosa! Va a cantar el día que me quieras, ¡Gloria Estefan! Acaricea mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el amparo de tu risa leve es como un cantar ella quita mi herida todo, todo se olvida el día que me quieras la rosa se vestirá de fiesta con su mejor color y al viento y al viento las campanas dirán que tú eres mío que tú eres mío y locas y locas se contarán su amor la noche la noche la noche que me quieras y la noche que me quieras nos mirarán nos mirarán y un rayo misterioso y un rayo y un rayo y un rayo aranido en tu pelo y un rayo misterioso aranido aranido en tu pelo en tu pelo luciérna la curiosa que verá que eres mí con suelo con suelo muchas gracias